¡Suscríbete al canal! Al hacer este logro lo único que necesitan es debilitar al goliath de la manera que ustedes gusten A este goliath que vamos a estar viendo yo le tiré drones, le tiré armas, le tiré granadas, le tiré de todo Y solo al final pudimos matarlo y estamos a ver quien se robaba el logro Porque la verdad ya habíamos dicho a ver vamos a agarrarlo a golpes Ahora hay algo muy importante y es que traten de hacer esto primero eliminando a todos los zombies de la ronda Porque normalmente cuando viene un goliath empieza la ronda y empiezan a salir los zombies Y si ustedes se concentran en el goliath los zombies van a terminar con ustedes Así que de preferencia cuando vayan a hacer este logro háganlo cooperativo Siempre hagan este logro cooperativo porque es muchísimo más fácil, yo lo considero así Obviamente pueden utilizar drones distractores, pueden usar cosas así para alejar a los otros zombies Y ustedes enfocarse en el goliath ¿De acuerdo? Pero realmente lo importante aquí y mi mejor recomendación es encárguense primero de los zombies de la ronda Dejen al goliath solo y con mucho cuidado vayan ya atacándolo ¿De acuerdo? Así que chavos espero que les haya gustado la guía Si les fue útil recuerdenle marcarla con una manita arriba, un likeazo papis Compártanla Mientras tanto si quieren más guías de este mapa de Infection Suscríbanse y pidan en los comentarios Y yo me despido, esto es Given, hasta luego Bye